¡Nos fuimos, güey! Vamos con él, firmo a cintura, rodilla, al piso, baja y pa' salir ¡Uh! ¡Uh! Y el cuerpo está como, como pa' Como, pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Másimo! Toda mi gente ¡Corre! No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Y el cuerpo está como, como pa' Como, pa' Como pa' rumbear Va' bailando caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así Que este party no tiene fin ¡Está y vamos, brinque! A la casa, cartela, cántala, suela Súbde esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay mucha nena Mira la escena, ¿qué? ¡Oh, eh, oh! Mano arriba, la cabeza Yo sé, ché, 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 ché Sigue, manda la mano en el centro ¡Tot, to, to, to! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo ¡Qué guay, controlando! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como pa, como pa rumbear Va y baila lo caliente De baile y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene locota esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no la deje Su, 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 su Seguimos a la mano en esa espera Trinidad llegando de arriba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un lingo De baile y de la puerta en la esquina Y el pal de bocina Si todo llega a poder ritmo No quiere estar como, como pa, como, como pa rumbear Va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y el día está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailarlo caliente De baile y de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma,ـносivo Da, da,da di Yankee, yo Ma, ma,ma,sivo Ma, ma,ma,sivo Da,di Yankee, yo, 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 yo... тивo Ahí está como, como pa, como pa, como uh... TV